Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal y hoy como podéis ver, tengo dos cajas, donde guardo la, en esta tengo las reina guardadas aún, también el reflejo, como podéis ver hay un tubito nuevo, que ahora os explico lo que ha pasado, tengo esta cajita que es la versión mejorada, por decirlo de alguna manera, y en primer lugar, falta la manivela por supuesto, lo he cortado todo con la dremel, así que queda todo mucho más cortado y más limpio, como podéis ver, tengo aquí el lado un poquito más bajito que la parte de arriba, delante y detrás, para que la madera cuando entra quede encajada y no puede entrar luz. La verdad me ha parecido que me ha quedado chulísimo, mucho más grande, no tan en comparación, y con a mi me ha gustado y bueno, os traigo un mini tutorial de como hacerlo, voy a ver si consigo lo con el editor, tengo aquí todas las fotos desde que empecé, ahora pues os las pongo aquí en cámara, aquí en todo el medio, si consigo hacerlo por supuesto, porque no estoy muy familiarizado con el editor, y tengo aquí la cajita, que como podéis ver está la cola aún blanca, está aún sin secarse, pero bueno, me da exactamente igual y quiero enseñaros cómo hacerlo, y en la, a ver, el motivo por el que este es tan bajito, me falta por recortar el borde ese también con la Dremel, acabo de medio terminarlo, pero bueno, la razón es, a ver, es, bueno, es más que suficiente, equivocado, para meter, por ejemplo, esto, que es el batido proietérico, más que suficientemente grande, y no necesito más, porque al ser más alto, cuesta va a meter la mano y todo ese rollo, así que bueno, dejando todo eso de lado, vamos a, dentro del vídeo, antes de nada, os voy a enseñar materiales necesarios y todo ese rollo, así que, ciérrate, y dale, eh, materiales necesarios, madera, el que os de la gana, he utilizado este que es, finito, bastante resistente, no se parte tan fácil, y, y me gusta, porque tengo en casa, tengo de sobra, porque mi padre pues tiene ahí sus, sus cosas, y me ha dicho, coge cacho y cállate, le digo, gracias papá, la escuadra, no, la escuadra no, esto es, eh, ahí, no me acuerdo como se llama, bueno, es cacharro, que tiene nivel y todo, eh, cola blanca, que yo tengo este, regla, lápiz, bueno, regla no hace falta, porque tenéis esto, y si no tenéis la regla también sirve, solo que este a mí me gusta, porque puedes ponerlo, bueno, este exactamente no, porque es un poquito demasiado corto, pero, ya me entendéis, para ponerlo a nivel y todo, con, con, esquinas de notagrados y todo, y bueno, antes de nada, necesitáis, todo este material, o algo similar o parecido, porque si no, no sale, o si que puede salir, pero no como lo he hecho yo, así que bueno, vayamos al primero, eh, dejo esto así, espero que se pueda poner la imagen, porque si no queda ridículo de narices, en un principio, el lado, a ver, primero es la tabla de abajo, tenéis que poner los lados, tenéis que poner rectos, porque si no queda fatal, y la parte de adelante, y dejar secar muy bien, cuando está seco, se puede proceder a poner la tabla de en medio, lo que vendría a ser la separación entre la caja de abajo, donde va el cajón, y la parte de arriba, donde irían los tubos con las reinas. Yo me he ayudado con unos bastoncillos de la altura, de la apertura del cajón, el cajón del, de la apertura por donde se mete el cajón, que en mi caso son, si mal no recuerdo, eh, eh, siete centímetros o algo así, no, nueve centímetros si no recuerdo, y así queda nivelado y recto. Ahí tenéis otra foto, aquí podéis ver que la cola se me ha ido de las manos, y he puesto demasiado, pero no pasa nada. Después, cuando ya está seco, se puede poner la parte de atrás, que la razón por la que estaba abierta aún, no era ni más ni menos que para poder poner cola por debajo de la tabla de en medio, y la parte de arriba, para que se quede bien pegado. Una vez puesto, eh, yo he utilizado en la Dremel un disco que es como una lija para madera, no tiene, o para metal, no sé exactamente para qué es, pero yo lo he utilizado, y me ha ido muy bien para repasar los bordes y dejarlo recto. Y, aquí podéis ver que he hecho la tapa, que he dejado la anchura de la madera, esta anchura, la he dejado entre la parte atrás y los lados, para que encaje bien, y recuerda que cuanto más encajado quede, sin llegar a partirse, menos luz le entrará. Y aquí ya podéis ver que queda súper nivelado, menos que eso parece una pista de aterrizaje, por eso el disco de lija, como podéis ver, queda recto, no está puesto el todo, ahora está puesto, queda súper recto, ahí se puede ver, podéis verlo vosotros espero, por favor Sol, no me fastidies el plano, ahí, queda súper recto, me ha encantado. Después ya he empezado con la caja, que he cogido la anchura de la apertura, la anchura vendría a ser esta, esta anchura la he cogido y la he recortado, la anchura por el largo de la caja, para que la caja sea lo, el cajón sea lo más grande posible. A continuación, utilizando varios soportes y la regla, luego he conseguido poner recto, he puesto los bordes de la caja. Luego ya la parte de adelante y la de atrás, que es encajarlo rápidamente y ya está. Y recordar siempre dejarlo secar bien, porque si no queda horrible y no podéis pegarlo bien porque se cae a cachos. No tiene mucho más misterio. Y supongo que las fotos ahora se han acabado y me veréis a mí. Hola. Bueno, a mí no, mi mano. Y básicamente enseñaros estas diferencias y explicaros lo del modular. El modular lo he vaciado entero, lo he limpiado del todo, por todos lados. He sacado las tetramorium y las he metido aquí en un tubito. Que por esa razón me alegro de que me haya hecho otra cajita. Ahí está. Esa es la tetramorium semilaeve. Que las reinas habían salido de la caja de forrajeo y habían dejado los huevos en una esquina y las he metido aquí. Porque el hornugero es demasiado grande para ellos. Y ahora mi pregunta. ¿Cuál creéis que es la más indicada para meterla? Para meterla en el modular. ¿O no meto ninguna? Hombre, estas ya son cuatro obreritas y tienen un montonazo de prole, que es lo que vendría a ser los huevos y todo eso. Y por otro lado, las feidole, payudula, que son unas guarras. Les he metido una mosca y se le han arrancado la cabeza. Pero una mosca, mosca, moscardón. ¿Ves? Tenemos aquí debajo también... Una preciosa mesor... No mesor, eh... Ay, concha. ¿Qué se me ha ido? Camponotus. Hay tanto nombre que al final ya me lío. Y aquí hay otra camponotus que solo tiene una obrerita. Así que yo de momento creo que dejaría todo como está. Y no metería ninguna. Por el simple hecho de que no quiero que se estresen. Al ser muy grande, no, pero bastante grande el... Ahí enfoca. El modular. Así que chicos, ya me diré vosotros. Y os he dejado hoy el mini tutorial. Y por cierto. Algo muy importante que tengo que contaros a todos vosotros. Lo del sorteo que voy a hacer. Que voy a sortear esta caja. Primero creo que con la lija. Le voy a pasar un poquito. Y... Porque es que... Es que queda feísimo. Me da hasta vergüenza sortear esto. Pero bueno. Lo voy a... Lo sortearé en su momento. No lo pintaré ni nada porque... El estilo de madera... Es que me da la diferencia. A mí me encanta como me ha quedado. El nuevo. Hombre, el de abajo también tiene su aquel, eh. Bueno. Estoy un poco de tonteo. Estoy... Hecho polvo. Voy a bajar un poquito la presiona. Porque el otro día me caí y me he hecho polvo las piernas. Y bueno. Tengo aquí la chuleta. Así que bueno chicos. Yo esto... Voy a terminarlo por mi cuenta. Voy a poner aquí algo para poder... Levantarlo. Y no tener que... Complicarme. Voy a poner esponjitas ahí para sujetar los tubos. Voy a entretener un rato mientras se sube el vídeo. Voy a editarlo. Voy a intentarlo por lo menos. Y... Y de eso chicos. Voy a subir el vídeo del sorteo. No sé cuándo lo subiré. Ni a qué hora. Ni cómo. Así que... Recordad. Dejar un like. Si os apetece. Suscribiros. Y activar la campanita. Que es muy importante. No lo pido nunca. Pero hoy sí. Porque si no. No sabréis cuándo suben los vídeos. Y si no sabéis cuándo suben los vídeos. No os enteráis de los sorteos. No os enteráis de nada. Y os lo perdéis. Porque más de uno me lo ha dicho. Me ha dicho. Oye. Cabrón. Avisa por... Por Instagram. O avisa en vídeos. Que vas a hacer el sorteo. Porque yo no me enteraba. Y no he podido participar. Y... Y yo lo siento mucho. Por eso os lo digo. Si os apetece. Dadle a likes. Suscribiros. Compartid. Me haría un gran favor ya. Así que chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado el mini tutorial. De cómo hacer esta cajita. Yo lo he hecho entre ayer por la noche y hoy. Y me ha quedado bastante bien. Para ser yo quien lo ha hecho. Así que... Lo he dicho. Muchas gracias a todos. Eh, 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 eh. ¿Cómo que...? ¿Cómo que a Dios? ¿Cómo que a Dios, hijo mío? ¿Cómo que a Dios? Espérate. A ver. Eh, eh, recordad. Eh, por favor. Apoyad mucho este vídeo. Porque... Me va a costar bastante hacer toda esta... Tontería que acabo de grabar. Así que, por favor. A ver cómo lo hago. Imaginad que estoy en plan suplicando, ¿vale? Por favor. Apoyad... Por favor. Por favor. Por favor. Apoyad un poquito el vídeo. Y me haréis... Me haréis muy feliz. Gracias. Y espero que ahora con esta cajita más grande se pueda ordenar un poquito más porque tengo aquí mucha ponzoña. Mucha basura tengo por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!